Si tú dices, entran en las próximas elecciones del 23 como diputado nacional o la región capital, yo, Juan Roja, hoy 24, digo, 23, no se ve ni a 24 No se ve, no se ve, no se ve, no se ve, y camino 10 cuadras en la zona roja ¡No! ¡Negro todavía! ¡Gracias! ¿Cómo? ¿Cómo? Camino 10 cuadras, vestida de mujer, con una minifalda, hasta acá, ¿Ves? ¿Qué haces si tu mini entra al congreso? Y si tu mini entra al congreso, yo me rapo el pelo, pero no solo que me lo rapo de una manera estética sino que me lo rapo a los tu mini ¡Vamos! ¡No! Vale, 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 con sus bordes, sus respondientes Muy bien, ¿qué haces si tu mini entra al congreso? Sí, a ver, no se me afecta la barba ¡No! ¡No! Algo más, más, que te, con más compromiso Es que no sé qué me puedo hacer Meli, yo sé si tu miniatra al Congreso. ¿Pelar o qué pedo? ¡Pelar o qué pedo! Yo ya hice una promesa. ¿Qué promesa? Ponerme pedo que nunca tomo. Bueno, está bastante bien. Me dio reformista. Me dio reformista. Me dio reformista. Pero yo no tengo balcón. ¿Alguien más va a ser? Yo diría, bueno, caminar, no sé, hasta Plaza de Mayo, desde mi casa. No, ¿dónde vivís? No. ¿Qué coño? Bueno, está bastante bien, ¿eh? Son 30 cuadros. 20, 20, 20. ¿A Fer? Vamos a buscarle a Fer, vamos a buscarle a Fer. Estamos buscando a Fer. Si le encontramos a Fer le vamos a preguntar ¿Qué es lo que hace si te viene y llega al Congreso? Ahí está, muy bien. Y Agustina. Y Agustina también. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Vamos para allá? Vale, estamos buscando a Agustina. En busca de la responsable de la UBA. Queremos saber qué hace Fernanda González si tú vienes al Congreso Nacional. Bueno, acá se están todas las jimpiadas que no sé si se va a escuchar. Vamos a tratar de hacer un reportaje, cuando se pueda escuchar, pero no la veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no está. ¿Está? No sé dónde está. ¿Dónde está? Bueno, no quieren que le hagan las preguntas, me parece. No, acá no está. Acá, mirá, mirá, acá que vamos a encontrar. Acá tenemos una. Estamos recolectando una encuesta. ¿Qué hace cada militante del Libro del Sur si tu vivi entra a Congreso? Tenés que hacer una promesa. Lo que me pidan, lo que me pidan. No, pero lo que haría si se te viene a la mente. No, no se me viene a la mente. No, algo, ha sido una promesa. Sí, la tenemos que vestir como una señorita. Claro. Me pongo un corte de freguillo. Me he visto como para un casamiento. ¿Te pones un vestido de casamiento? Ahí está. ¿De novia no? No, 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 no. ¿Y caminas? ¿Y das una vuelta a la plaza? Dale. ¿Con un vestido de casamiento? Con tacos. Dale, prometo. ¿Prometido? Tacos bien estos. Agujas no. No, 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 tiene que ser aguja. Ay, para que te vi la idea. Bueno, ahí está, muy bien. Ahora vamos a buscar a Fernando. Vamos a buscar a Fernando. Espero que se pueda, después hay que editar este video que va a ser, va a ser muy larga. Muy tedioso, pero bueno.